Amaya, 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 camina, amaya, estamos cansados, estamos cansados de ver como caminas, buen camino y tira para adelante siempre con altura, recuerda, amaya, 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 recuerda volver, o sea, el camino es ir, volver, no te quedes allí, y otra cosa, párate en Santiago, no sigas, párate en Santiago, da la vuelta luego, que eres muy exagerado, caminante blanca, y date un cabezazo, te queremos, con el salto, para la marca, con bandeja, Paca, taca, 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 t